Los bomberos continúan este viernes trabajando en las labores de extinción de una casona del centro de Lima que se incendió ayer durante los enfrentamientos entre manifestantes antigubernamentales y la policía. El trabajo está centrado en apagar los restos del incendio que arrasó el edificio declarado Patrimonio de la Humanidad en 1991, que fue construido en buena medida con madera y quincha, un antiguo entramado de caña o bambú recubierto con barro y que se está derrumbando poco a poco, según pudo constatar EFE. Marco Antonio Villalobos, residente de la zona. Escuchamos los gritos y el calor, subimos a la azotea y al parecer, hemos estado viendo unos videos de los vecinos, han tirado una bomba, una bomba lequimógena que ha caído en la azotea, que es una azotea como pueden ver de quincha, ha salido el humo y ha empezado a prenderse, las personas que han estado ahí han bajado a traer agua y a la hora de subir el fuego ha sido, o sea, es como si hubiesen lanzado un rayo, porque todo se incendió demasiado rápido. Villalobos también explicó que han pasado la noche en la calle a la interperie, puesto que no han recibido ningún tipo de ayuda de las autoridades pese a vivir en el sector y haber tenido que abandonar sus viviendas por seguridad. Gracias.